Ejemplo, para todas las mujeres aquí presentes que desean ser luchadoras Desde Bolivia, llega amable, enigualable, la única, ¡Rosita! ¡Espectacular! ¡Ahí está! ¡Rosita! El Ejemplo Femenino de Lucha, el Ejemplo para todas las mujeres Vamos a presentar a su compañero, en el cuadrilátero En el cuadrilátero de la Ciclón, Ciclón Junior, de familia luchadora Ahí está la sangre boliviana, subvertero, subverdiente, Ciclón Junior Faito de maestros, Ciclón Junior, el asesino, ¡Rosita! 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 ¡El asesino de Lucha, Rosita! Ahí está, el asesino de Lucha, Rosita, Ciclón Junior, también El asesino de Lucha, el asesino de Lucha ¡1 victor a las luchas! Por ahí amenaza a tres luchadores, una de Ritro, un coleñado, el Assembly号apor Rayor ¡Y arranca la Lucha! Ahí está el doctor Jamalca, diciendo, tenga ojo Mira, qué va a hacer Vamos a ver, Jamalca, cómo se desenvuelve en ese combate De tres valientes, Lucho, Núñez A ver, a ver, doctor Jamalca, ¿no? No, la de su indicación está preparado, está preparado, está preparado ¡güüüBebe, combate, combate, combate! Ahí está Luciana desafiando. Rosita, cinta el telefone, ¿qué pasa? Incluso suerte. No, 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 que matices. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Es un hombre, ¿adiste? Es un hombre. Ojo que ahí está Rosita. Toma, querida. Toma, no también. Dice no. ¡Rocita, espectacular! Corriera, el ciclón. Castiga, castiga Rosita, la luchadora. La toma de la caresta. Si no, ¿qué pasa? vamos a ver que pasa esta mirando fuerza esta mirando en fuerza esta mirando en fuerza esta ahí parece que se ha empiado su mierda vamos a ver que pasa hay no solamente si queréis un carabó ahí esta se mirando en fuerza esta mirando la saca no va no va no ya no recibe el castigo de Rosita no tiene rara Rosita con acá el estado de la arena Rosita sube, Ciclón Junior está sentido, está sentido Rosita ante la liga de la arena, el estado de la arena restito, un cano castigando contra las cuerdas Jamaica contra las cuerdas castiga puño cerrado Jamaica no se castiga con puño cerrado ni contra las cuerdas Ciclón dice déjamela a mí parece que se queda en deshacer la Rosita la lleva contra las cuerdas el Ciclón se ha recuperado, a ver qué pasa ahí está, ahí está, es el Ciclón ¡ay, ya se creen! ¡Fuerte, vamos a dar la fuerza, Rosita! ¡Vamos! Ese torneo se recupera, lo tiene nuevamente toda la venida, lo tiene miedo ahí está tu cúrita, Rosita ¡Fuerte, tu cúrita! ¡Ven, ya estoy! ¡Ven, ya estoy! Impresionante, estamos creando el cabo de la parada de Rosita como lucha para tener un ejemplo, de la boca ¡ detachado! ¡Aquí está! ¡Ven tam, ya te citan! ¡Ven, Duro! ¡Oh! ¡Duro! ¡Duro, Sr. Junior! ¡Duro! no lo tiene miedo Vulcano esta asustado, Vulcano esta asustado, grita la gente vulcano esta asustado Que laura, que laura, vale Ya están haciendo una vergüenza de Paz, apuera, vale Matrimonio igualitario, parece ser, no, que esta pasando No, 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 no! Si, esta, 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 si, esta Jamaica Demostrando. Mちょ nos dissertan el cuatro grito. Con todos los chichitos bajonazo más arriba de accionar. Vamos arriba arriba. Buena, buena, buena Este está bueno. Rячido un ciclón sevoor, esta dinginito. Vamos a ver. Necesito volverlo a la altura. Rodríguez en Marcos! Vamos a decirlo. ¡Una ligera por la bola! Sube el Vulcano con una bala violenta y dice, este es mi turno. Tu turno a desligarla. ¡Ay, Rosita! Acá, Rosita no se vale. Jamás cae eso, no se vale. La barra... ...no le sube a la cuerda, Rosita que pasa, se escapa, se... ¡Oh, bolidele a esa Rosita! ¡Tuca! Y le suba la bala para arriba de una patrulla y le entra la barra de la mano. ¡Ay, Vulcano! Aquí es Hase, me igreja, Vulcano. Aquí está Rosita y mira Banco, dice, soy mujer, entonces... ¡Castigo como nunca! ¡Ah! Como una bolsa de papá. De una manera que no tiene identidad, Vulcano. Vulcano nada más, Vulcano es un cobarde. Rosita no está ganando toma de cabeza. ¡Vale, nuevamente! Y Rosita domina la lucha como nadie. Rosita domina la lucha. ¡Ya es libre! ¡No, no, 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 no! El ciclón es uno contra uno, ciclón. Para eso que se pone de acuerdo, castigamos a Rosita. La sininente y no se empatada, empatada. ¡Baja, ciclón, para seguir castigando a Rosita, la luchadora! ¡Ilogente! ¡Llega lista! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa! ¡No tiene ahí! ¡Ya tiene el público! ¡Vocano! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta Rosita está sentida! ¡Vamos a leer! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a leer por una silla! ¡Están castigados por Rosita! ¡Ah, la lucha está en la de Corilante! ¡De Jamaica! ¡No dejen que sea el grande! ¡Ahí están pidiendo! ¡La lucha es en el delante, por favor! ¡Vocano! ¡Y cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Alguien! 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 ¡Ahí está pidiendo! ¡Mira lo que está más que ganado! Medio de Jamaica, no hay nada. Ahí está, esta es la gente, esta es la gente que me hacía en la región. Ahí lo estoy diciendo. Vamos, no, no, chicos. La lucha es para ir a la padrera, si no me pasa por meguirio. Por favor, meguirio. ¡Ay, que no hay que discutir a nuestro propio país! ¡Ay, que no hay que discutir a nuestro propio país! ¿Qué dice la mano? Pero la ciencia de España es una mano muy violenta. ¡Lumbo! Mira la situación de los ciudadanos que no recuerdo el rumbo a Cushy. ¡Ay, que no hay miedo, que no hay miedo! ¡Viene miedo, que no hay miedo! ¡Pecho, que no hay miedo! ¡Eres un pecho, que no hay miedo! ¡Es un pecho, que no hay miedo! ¡Uno lo es igual y me va a placer a la gente! ¡Me están castigando! ¡Me están castigando contra uno, nuevamente! Parece que quedan los sentidos las figas de Pablo Alvaro y la donzita Ante la tercera mirada Pero el crítico Y el cobertador que está llevando cuenta Está llevando a creer Vamos a ver Miren los puertos del pino No me toquen La manda La chica no puede caer Cuéntanos de esta banda Me lo mando No me descanche que yo lo vi Se quiera ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Miren que encuentre Que se termine el ataque Que se termine el ataque No seas amargo Jamaica costada No, no, no Es una valiente luchadora Porque es una valiente mujer Porque es Los siglas Los siglas del pueblo Los siglas del pueblo Vamos a recuperarse El público estuvo Está subiendo Es un deporte Los siglas 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 No Toma Ahí lo tiene A ver qué pasa Toma Le da en el final Ay, que hay, que hay Es una prosita Dice ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Primo! ¡Lo aquí, pero en el brazo! ¡Lo ganó! ¡Rosita del pueblo! ¡Puede el aplauso! ¡Y yo, Pachi, me enamoré de los invitados!